Tú fuiste la muñeca que yo compré aquel día Tú fuiste mi mentira pero aún no lo sabías La apuesta que esa noche estaría contigo Que al cruzar la puerta el destino estaría De testigo Tú fuiste para mí el sueño que escondía Desde que era una niña hasta que te conocía Abriste tú la lista de amor Es el primero, apúntate dos tantos por robarte mis besos Sin saberlo Y yo me fui enamorando sin darme penas cuenta Y yo ya me enteré de que tan solo fui tu apuesta Cómo demostrar que ahora es verdad mi sentimiento Y cómo vuelvo a confiar en ti si yo ya no te creo ¿Qué haremos? Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos Tú fuiste lo que le faltaba a mi repisa Tú fuiste el trofeo que yo tanto quería La apuesta que me entuve Ya está, eh Está liberado, pero no me lo agradecas No puede ser No puedo No puedo No 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 Prefiro, pero no me mataron Por ti me decidí a desatar dos palabras Demasiado perfecto era el guion de lo nuestro Apúntate dos tantos por robarte mis besos Los primeros No quería hacerte daño, estoy arrepentido Yo les vi riendo, darte el premio merecido ¿Y cómo convencerte que ahora soy sincero? Dame tiempo porque aún te miro y sólo veo un juego ¿Qué haremos? Dejemos que el aire corre entre los dos A ver qué nos cuenta el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos Dejemos que el aire corre entre los dos A ver qué nos cuenta el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos 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 ¿Y ya lo decidiste?